Música Tranquilo señor, solo es el alambre de mi brasier Bueno, una de ustedes tomó algo muy importante Y lo voy a encontrar Esas actitudes no las voy a tolerar aquí en la institución ¿Me escucharon? ¡Sí señor! No se preocupe señor, solo es mi celular Vamos con la siguiente Así que fue usted cadete Pero, no señor, ¿de qué habla? Señor, le juro que yo no sé cómo llegó eso ahí Eso no me importa Ahora mismo vamos con general Así que camine cadete Pero señor, yo... ¡Camine! Esto es el colmo Debería darle vergüenza venir a hacer estas cosas aquí en la institución Señor, yo le juro que yo no me he robado en nada Yo no sé cómo apareció eso en mi bolsillo A ver, o sea que Eso apareció como por arte de magia en su bolsillo Sí Deje de mentir Que yo mismo se lo estoy sacando Mire, mañana va a venir el general Y le voy a hablar de su caso Y consideres expulsada ¿Me escuchó? No, 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 por favor No me haga eso No me expulse así Sí, sin razón Escúchese lo más o qué ¿Sin razón? Sí ¿Te parece poco denigrar a las Fuerzas Armadas? No, no, señor, por favor, mire Yo saqué un préstamo No puedo estar aquí Soy madre de soltera Por favor, ayúdenme Está bien Está bien Hoy le ayudo Pero ¿Qué voy a tener A cambio yo Por esa ayuda? Mire, yo puedo hacer lo que sea Puedo hacer más ejercicio Puedo doblar las guardias del mes Lo que sea Pero por favor, no me expulse Por favor Mira, muchachita A mí no me interesa Que dobles guardias O que Hagas más ejercicios Eso a mí no me interesa Yo quiero Algo más a ti ¿A qué se refiere? Quiero que me complazcas Como solo una mujer No sabe hacer Claro que no Suélteme Yo no voy a hacer nada de eso Porque no hice nada malo Y en este momento Voy a hablar con mi superior Mira, muchachita Aquí El superior soy yo Yo soy un oficial Y a una simple cadete Nadie le va a creer Además No eres la primera Así que ¿Por qué no mejor Comienzas a complacerle? ¿Por qué o si no? No, no, no Por favor No No Por favor Suélteme No 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 Te voy a expulsar ¿Me escuchaste bien? Considerate expulsado Al día siguiente Cadetes Estoy a la espera De que venga el general Porque voy a tener Que expulsar A una de sus compañeras Pero hasta que eso suceda Van a tener que rendir Un examen de conocimientos Y les recuerdo Que sin esta prueba No van a poder pasar el curso ¿Me escucharon? Sí, señor Aquí tienen Espero que sea tan buena En conocimientos Como es para robar Venga, Cade Usted es muy bonita Como para Portar ese uniforme Es que yo siempre Quiso ser militar Espero que nada Tronque su sueño Menos El robo de un Reloj Prosigan No puede ser Le va a hacer Lo mismo que a mí No, no lo puede ser Voy a obtener Un dos por uno Ella aseguró Con la ingenua que es Va a ayudar A su compañera Obtendré evidencias De su robo Y una víctima Más a mi registro Ya terminé, señor Ahora es el momento ¿Ah, sí? Creo que eso es imposible Siendo una simple cadete Presa para ver Sí, ya veo Pero no es suficiente Esto no te va a servir de nada Porque hoy mismo Te vas de aquí ¿Escuchó, cadete? No, 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 no No, no, qué hago ¿Y mi reloj? Cadetes Las quiero aquí A todas al frente Las voy a rechizar ¡Rápido! ¡Rápido, cadete! ¡Espera! ¡Espera! Así que tú eres la ladrona No, no, eso no puede ser A mí no me vas a engañar Tú tienes mi reloj No puedo creer que hayas durado tan poco en la milicia Señor Debe haber un error Revísala de nuevo, por favor Pues estos o no Y debieron quitarte las mañas antes de que vengas aquí Hoy Que hable con el general Voy a hablar de esta Y también de ti Para que las dos Se larguen de aquí No, por favor, señor Se los suplico No me dé la baja Mis papás no tienen mucho dinero Y con mucho esfuerzo me lo pagaron Para que yo esté aquí Bueno Pues para ayudarte voy a tener que pedirte algo a cambio ¿Qué? Y tú sabes a qué me refiero No, señor Eso no Pues te vas a tener que ir Te estoy dando una opción ¿Y no la quieres? Qué pena de ti Está bien, está bien No, no, no Por favor, no lo hagas Mire, cadete Usted debería irse No, por favor No caigas a su trampa No, no ¿Aquí se va? Y bueno ¿En qué estábamos? No, señor Por favor, aquí no Aquí están todas Tranquila Que ya todas pasaron por esto No, no, no No, no ¡Espera! Tú de aquí no te vas Tú de aquí no te vas Y yo No acepto un no como respuesta Vamos a mi oficina Señor Disculpe Mi general acaba de llegar Y está en la oficina Pidió hablar con usted Justamente lo estaba esperando Y creas que te salvaste Porque cuando salga de esa oficina Vas a ser mía En esa aula Hay unas caretas rindiendo un examen de conocimientos Ve y vigila que nadie copie Sí, señor Permiso Mi general Buenas tardes Para mí es un gusto conocerlo Pero me da mucha pena hacerlo en estas circunstancias Tenemos una cadete que es una ladrona Y está Utilizando nuestros uniformes ¿Yo soy una ladrona? ¿Cadete Jimena? ¿Pero Qué hace aquí Y vestida así? Yo no soy ninguna cadete Soy la general Jimena González Vaya Por lo que veo Soy una ladrona O De eso me intento culpar, ¿no? Mi general Por favor Déjeme explicarle ¡Ya basta! No quiero escuchar Ni una sola palabra que venga de usted Si vine aquí Fue porque recibí una denuncia en contra de usted Y quería verificarlo con mis propios ojos Lo que estaba pasando Y ahora me doy cuenta Que esa joven tenía razón Disculpe mi general ¿Puedo pasar? Claro Siga por favor Me presento Soy la cadete Mónica Sánchez Dígame ¿En qué le puedo ayudar? Necesito que me ayude Un oficial se aprovechó de mí A ver, a ver Lo que usted me está diciendo es demasiado grave ¿Está segura? Sí Lo primero que hace Es presentar una falsa acusación de robo Para ver nuestro cuerpo Y manipularnos Nos dice que va a hablar con usted Porque nos van a expulsar Si no hacemos lo que él dice Ay, Dios mío Dios mío Y Una vez que nosotros aceptamos Porque necesitamos estar aquí Él los utiliza Hasta que se cansa Y presenta la falsa acusación de robo A mí ya me expulso Pero No permita Que expulsen a otros Dios mío No me puedo imaginar Todo el infierno que viviste Pero te prometo Que te voy a ayudar Y ese hombre va a pagar Por todo lo que te hizo A ti y a las demás Pero Primero debo reunir Todas las pruebas Y conseguir todo Para poder acusarlo Y Ya sé lo que vamos a hacer Muchas gracias Mi hija Tranquila Qué vergüenza Que usted esté portando Su uniforme Pero yo misma Me voy a encargar De que no lo vuelva a hacer Porque en este momento Que he expulsado Definitivamente De la institución Y déjeme asegurarle Que me voy a encargar De que usted No apele a mi decisión Porque tengo las evidencias Y testimonios suficientes Para que usted pague Por todo lo que ha hecho ¿Me entendió? Por favor Llévenselo Por favor General no haga esto Usted no me conoce Fuera Muchas gracias Mi general Cadete En verdad Perdóname Por todo lo que tuvo que pasar Pero le prometo Que de ahora en adelante Usted y además cadetes Nunca más Van a pasar por todo esto Yo voy a estar Mucho más pendiente De esto ¿Sí? Y bienvenida nuevamente A la institución Gracias Tarde o temprano Sufrimos las consecuencias De nuestras acciones Porque la injusticia Tiene una vida muy corta Y la verdadera desgracia Consiste en cometerla No No Gracias por ver el video.